Ah, espérame. Ah, jajaja. ¡Ricolino! Espérame, boludo de puta. ¡Mmm! ¡Bien! Yo creo que ya te manda pa' bien. Estaba diciendo que tu que escalada. Jajaja. Vamos a ver que hace madara así. Joder. Joder. Joder, mata igual. Joder, jugué al play loco de 5. Joder, jugué al play. Joder, jugué al play. Ya, vamos a campear de esta. Joder, a ver la estucha. Más de primera gracia. Joder. Ir a side menos 3 salir, Carlos. Una tirona me dio. Uy, pendejo. D Steph... Eeeh... Joder, play Madara arriba así... Joder, activa cuenta... Madara también anda con ojo. Joder, si... Es como está, igual a unos tirones. Yo no sé que yo llamo. A mi me da peor porque estoy grabando. Lo estamos como que encerrando. Bien. Madreta. Yo la tengo que cerrar. Que ella se tiene que buscar una p***. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Están entrando! ¡Ay, Dios mío! Un maldito tiro de table también. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Antuحد! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! Pendejo Ay, pobre, bajada ya Ah, frente, me agarró, me agarró Puta Puta, yo tengo el escudo, pero me voy a matar Aunque aguanto un buen golpe Pendejo Ah, me agarró, me rompí el escudo Ah, sacan, sacan esta madre La mierda esta, la peladora Tira como los da, pera Uff Jajajaja, entra con este Entrecruido, entra con mi culito Jajajaja 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 Tira con mi trombone Jajajaja Jajajaja